Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System. Cuentan con atención personalizada para vos y además, envíos gratis a todo el país. Otro icon para la APEC. Vamos a ver cómo estar el día de hoy estos icon pipis. Como Lupita es la respuesta, no me la conté. Ya se nos murió. NG se nos murió, hermano. ¿Quién? En Inglaterra si Ferdinand Ray no firmó. Oye, bro. Creo que no era Ferdinand Prime. Ay, por favor. Dale, Maldini. Dale, Maldini. No, ¿quién es? Opa, buen tiro, pinturiquio. Debe valer 100k del pierdo estos tiempos, ¿no? Ay, ay, ay. Es lo único usado igual, así que lo vamos a agarrar. No lo puedo creer, hermano. Bueno, qué fecita. Icon of all epic. Pum. Ahora dame otro marfileño para niqueras mofán, hermano. Quiero droga. Ah, ah, ah. Finlandia. Es un queso. Pero por lo menos tiene bueno. Ya, este es el escondite que no hay que hacer. Otra vez. 2.0. Bro, ¿para qué me gasto haciendo un diseño de un escondite si me vas a poner tres cartas que ya sé? Esto vidich y litmanen, hermano. Otra vez. El mejor escondite del mundo parte 2. Me sirve todo, hermano. Me sirve todo. Se viene un icono Paul Lairpick. Número 458. Quiero ver a Cafú. No sé por qué. Quiero verlo. Damele. No, no hay Cafú. Hay café. Siendo hablando de nuevo, no estamos cortando huevo, básicamente. Opa. Ah, el medio. A ver, en segundo. Me compré a Varese sin querer, no. ¿Cómo sin querer? ¿Cómo pasó eso? No, no. Oh, y el cacas. Popo Prime. A ver. Mmm, no. Yo, el Croy falso. El Johan Croy falso. Olor a Bergkamp. La verdad que sí. Una Bergkamp. Esta me piqué. Una verdadera Bergkamp. If you know what I mean. Yo por utilización agarraría a Ferdinand, hermano. Pero no sabría decirte. Tenemos una icono Paul Lairpick. Caras de perro. ¡Anímese! Bueno, van der Sands. Me van a caer de risa. Tienes arquero hasta el final de Ferdinand, hermano. Agarra a Pinocho y sea feliz. Muy buena carta. Bueno, por precio ni tan mal, ¿eh? Se viene. Icon of Paul Lairp. Vamos a ver. Argentino, Italiano, Español. Messi. Lionel Andrés Messi. Italiani. Zambrota. Ok. Zambrota medio, medio popó. ¿Papá? Emilio Butrabeño. ¡Ay, rico! Rico, nene. Rica carta. Y a ver, el argentino, el digote. El pupi, ¿no? Sí. El pupi, Brian. Viejo. Butraqueño. Butraqueño, pero el nene Andrés me sirve. Claro que sí, otra cartita. Como dijimos hoy, de 900.000 monedas. Se viene. Icon. A cara de perro, Paul Lairpick. Eusebio. ¿A la una? ¿A la dos? Bueno, te lo voy a firmar, eh. Alenic Cantona. Te lo voy a firmar, hermanito. Vale 500k, no es tan caro. Pero te lo voy a firmar, hermanito. Por uso, por posibilidad de darle valor, yo te lo firmo, hermanito. El resto, menos mal. Porque era un desastre, hermanito. Se viene. Another icon Paul Lairpick. Come on. Bueno, a Holanda le tenemos fe, eh. Como para variar. A ver, Inglaterra. No te quiere nadie. Pumba. Barnes. Bien que lo hicimos rápido. No sufrimos el pedo. Dijeron Van der Sarvárez y Barnes. Llegan a ser los tres y me estoy lastimando ya, eh. No, esto tiene pinta de... Zambrotita. Si este no es bueno, está muy complicado. No, Pinocchio. Eh, Pinocchio Prime. No te lo voy a... No te lo voy a negar. No me parece algo feo. ¿Se puede decir arquero para todo el juego? La típica, la excusa para agarrarte ahí. Vale medio millón de monedas. Yo lo agarro. Vamos con un iconito medio of rhyme. Fino, señores. A ver. De traje y corbata, de gala. Dame tres brasileros. ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? La respuesta es ¿por qué no? No nos interesa. Ay, papito. Ay, papito. Bueno. Hi, hi, el avioncito. Jai, Jai, el avioncito soy yo, bro. Italiani. ¿Italiani? Ah, bueno. El Prime, te lo afirmo. Zambrotita Prime. Usable mi bro. Usable mi bro. La pregunta es ¿hay un bullet o un croix como para que me importe un carajo Zambrota? ¿Es esa una posibilidad? Ya. Ya. Robin burro. Ah. Me ilusioné. Me ilusioné de más. ¿Cuánto vale, señor Zambrota? Sí, está barato. Pero bueno, mejor barato y usable que caro burro, ¿no? Eu quero chum. Eu quero chum. Eu quero chum. Cha, cha. A ver. Ay, Gales. Eu quero chum to Brasil. Galera, to Brasil. Ryan Giggs medio. Dame un buen brasileiro porque me estoy lastimando en este momento. Ay, yo quiero chum, bro. Yo quiero chum, yo quiero cha. Giggs, Baresi y Roberto Carlos, dicen ahí. Bueno, Baresi no vino. ¿Quién sos? No. Ah, bueno. Sí, pensé que era Cacá. Me sirve. Diño medio, hermano. Me asusté. Pensé que era Ricardito Cacá. Eh. Viejo. No me vas a firmar un jona Gio. Manito. Meu Deus. Receba. Obrigado, señor. Claro que sí, hermano. Jeje. Jeje. Jeje es como Juan Agino. Hoy sigo valiendo cosas y dos palos. Seguro chum. Quiero chum. Quiero chá. Pepe de Icono. Versión Maradona. Versión Maradona. Poseído por un Demoyen. Me gusta que esté el ligote. Tenemos la cámara abajo. A ver. Sanetti. Ah. Pupi medio. Pupi medio. Mediupi. La cara abajo. Qué carajo. Petit. Opa. Oye. Te lo voy a firmar, hermano. ¿Mata a un medio? Te lo tengo que firmar, viejo. Están pipi a cara de perro en la cuenta de Masi. Es Calentino Cicpete. A ver, Calentino y Masi. ¿Cómo anda, mi querido? Calentino lo abrió. Esto es sorpresivo. De golpe. Ah. Me asusté. Duele cuando se abre el de una, te digo. Se decidió. Ahora sí. Socrates. Vamos, viejo. Player Big Big con el árbol. Ay, que hacía. Me equivoqué de botón. Le pido perdón. Me hice mal. ¿Brasil? Oh, UK. Si es el 100 Prime, te lo estoy firmando. Hashimedio. Me lo paso por el Lupite. El 100 Prime te lo firmó. Ah. Cagón. Cobarde. Cobarde. A ver. Francia Salvanos. Opa. Opa. Cantona Prime. Ay, pero por favor. Qué rico. Nene. Digo, ¿quién quiere ese portento físico? ¿Quién es así de bestia? Así de poderoso. Linda, hermano. ¿Cuánto vale? Cantona. Ay, por favor. Vale más de un millón. No vale más de quinta acá. Vale más de un millón. El mundo entero. Mio John. Un brasilero. Por favor. Cagón. Pum. No. Pum. No, Francia. Sálvame de vuelta. Hoy fue Cantona. Ahora que sea el otro peladito hermoso. Pelado. No. 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 Máquel L. No. No. Creo que es Máquel L. Hermano. Pero qué F, por favor. Middle Prime. Ay, con este está en inglés. En inglés. Francia. Italia. Camero 1. Uf, qué rico, hermano. Bueno, esto. Prime o medio. Si sos el Prime. Se celebra. Ay, pero qué rico. Ya me doy por hecho. Ya me doy completamente por hecho, hermano. Que me sorprenda. Ahora, si quieres. Si tiene ganas. Que no sorprenda. Pero, por favor. Esto es Prime, hermano. Gigi. Burro. Y burro 2. Afuera, burro. Afuera. Esto. ¿Cuánto vale? Este va. ¿Señor? Ay, pero por favor. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está la manita? ¿Cómo está la manita, Mayugero? Por favor. Un polo y medio. Dando, dando, dando. Bueno, el sistema de recompensas. Olvídate. Hay un montón de cosas que están desactualizadas. A morir. Gales o Blanca, Alemania. Ah, pero esto. Gigs o Rush. Gigs. Ay, papito. Ay, papito. Saludame. Save me. No. No. Miró la Prime. No. Se ve todo pixelado encima. Holanda, salveme. No. No. Sí. 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 Gracias. Sigues. Sí. Salvados por la campana. Uy, por favor. Meu Deus, caray. Pepe. Muchachos. La quema. Y Luciano está espectando de este ícono. Vamos, Brasil, carajo. Algo de delay. Se me desfasó el delay. A ver. Va, 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 va. Ale corrigo. Samuel. Se me desfasó todo. Bueno, ahora voy a usar con un toque. Ah, se me salió. No. No, toqué todo. No, no. ¿Por qué me hicieron tocar todo? No. No, yo me caí a pedazo. La puta madre. Decí que Roberto Carlos para mí cumple. Roberto Carlos cumple, hermano. Es la versión Prime. ¿Cuánto vale Robertito? Roberto Carlos vale... 800 acá no está mal. Por precio no está mal. Estoy hecho un boludo. Me dijera que la grabación colgada. Lo abrió. No, no me tuvo paciencia. No, no escondelo. Menos mal. Ya lo había escondido. Se apuró. Se apuró. Doble Francia y Brasil. A la mierda. A ver esto. ¿Opa? ¿Cantona medio? ¿Cantona medio? ¿Cantona medio? Sí, nene. Vi. Vi. Tentador de esas banderas, hermano. ¿Cómo estimula, carajo? Caray, yo que se va. Ah, este popó. ¿No? ¿Quién es? Yo. Brasil. ¿Opa? ¿Opa? Oh, yeah. Rival de los sucios. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Me quedo con Cantona, me parece, eh? Y carón medio prime player pick número 999. Acá en el chat me dicen, sale Eusebio 100%. Desde acá, damos por desmentida la cuestión. Pero tenemos ricas banderas, brother. Ricolinas banderasias. A ver. ¿Desde cuándo empieza a salir este burro? No lo vimos en 100 picks. Ya sacamos dos seguidos. Por favor, que no sea un pick de burros. Eran muy buenas nacionalidades. No. 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 No lo arruinen. Era muy bueno. Es que sé yo. Era demasiado bueno. Era demasiado bueno el panorama para esto. Pinocho y al medio encima no me la conté, se cayó a pedazos creo que de todas formas es Pinocchio agarrarlo con todo gusto, pero doble, blanda y uno de Franci me vas a dar esto ¿Vos decís que en francés no sale Zidane? ¿Está comprobado eso? ¿Que en François se hacen presente? ¿Será real? No, los espantó a los Franchutes No hay Franchutes, no hay François Le Peter Sech No, Nedved Mungu, Nedved Mon amie, monsieur Monsieur Nedved Argentina Me parece que es Riquelme Si señor, Riquelme Prime Holanda ¿Quién es? Dios Rijka, mon amie Mon amie Se viene Quiero un pelé, muchachos Me cansé de no sacar pelés Si es Jorge el mejor Prime te lo firmo Acá debe ser Hugo Sánchez Humilá Ah, no, Hernández Hernández A ver, ¿ves? El medio, ¿no? Ah Peluca medio Se queda ahí Se queda ahí en el medio Me gusta, pero no está en top a estas alturas Va a haber que agarrarlo Va a haber que agarrarlo Porque el resto es una porquería No Sigue valiendo más de medio millón Este señor ¿Jorjito? Sí, Jorge se la sigue bancando, viejo Se firma Claro que sí Chau Crón Sigue Chau Chau H